El Ejecutivo libanés se encuentra entre dos frentes abiertos. Por un lado, la crisis económica que ha vuelto a sacar a los libaneses a la calle a protestar y por el otro, gestionar la pandemia para que no haya más contagios de coronavirus. En estos momentos, el Gabinete está reunido para aprobar un plan de rescate económico que sin duda afectará a los bancos y a los depósitos bancarios, lo que ha levantado la alarma entre la población. El Líbano está viviendo una profunda crisis económica y necesita de reformas para ganar de nuevo la confianza de sus socios internacionales y puedan inyectar una ayuda económica de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares para mantener a flote el país por los próximos cinco años. Pero la población libanesa se ha cansado de promesas y mañana se ha convocado una gran marcha, una marcha de la ira por todo el país.